¡Suscríbete al canal! Si Connie te contestó como te contestó Fue porque vos aceptaste el absurdo ese que te propuso Margarita Disculpame, no era ningún absurdo ¿Cómo, Angel? Por Dios, por Dios, viejo, ella está insegura ¿Vos te crees que se va a sentir más segura porque vos no hables más con Connie? No, ¿sabés por qué? Porque el amor es confianza en el otro Es creer y respetar al otro, eso es Marilín, ¿sabés algo de Yoko? Estoy muy preocupada ¿A dónde se habrá metido esta chica? Estará con los chicos ¿Con los chicos? Si estaban peleados Bueno, se pelean, se amigan ¿Y vos qué hacías? Estoy contando estrellas Ajá, ¿y por qué número vas? ¿Podés dejar de desconcentrarme? ¿No me ves que estoy en esto, mamá? Me hacés perder, pará Te digo que se perdieron un recital buenísimo, ¿eh? Si el peludo hubiera ido, le hubiese encantado, Marilín ¿Podés no hablarme de Tomás también? Me hiciste volver a perderme, pará, mamá ¿Ahí parada? Mirando la luna y contando estrellas parecés un autómata, Marilín Bueno, ¿qué querés que haga? A ver Mi amor, las mujeres somos capaces de cambiar el rumbo de las cosas siempre que hagamos algo, en vez de quedarnos quietas Hablá con Margarita Prefiero contar estrellas Bueno, no querés hablar con Margarita, no hables con ella Hablá con el peludo Él prometió no hablarte, vos no le prometiste nada Marilín, o actuás o seguís contando estrellas Pensá bien lo que vas a hacer, pensá Octavio, ¿quién es? Eh, no, no, no te preocupes, es para mí Escuchame, ¿ya volvió tu hermano? No, no, no volvió, pero no te preocupes Ah, no, claro, no me preocupo Una madre siempre se preocupa Bueno Hola, Mauro No, no, no estaba durmiendo Eh, Octavio, quería pedirte disculpas por lo que pasó en tu casa Bueno, no No fuiste el único responsable No, sí, sí que fui el único responsable Tengo que aprender a tomar bien mis decisiones Y, bueno Eh, tomé una decisión, ¿sabés? ¿Cuál? Eh, que no voy a poder trabajar con vos Eh, Mauro, espera un poco No, no, no te apures A lo mejor no es esa la salida No, sí, sí Porque cada vez que me acerco a Violeta La termino lastimando Y ella termina sufriendo Y no, 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 no quiero, ¿sabés? Bueno No sé qué decirte Lamento mucho tu decisión Pero no puedo hacer nada Bueno Chau Yo también lo lamento mucho No puedo creer que Juan me haya echado todo en cara Pero, Lucio, estaría nervioso Vas a ver que mañana te pide disculpas Cerle a todo Sí, sí, seguro que no quiso decirte eso No, pero nada que ver Seguro que sí ¿Se dieron cuenta? Estamos los tres tranquilos Sin pelearnos Sí Sí, parece que no podemos estar separados Por mucho tiempo, ¿no? Eso me alegra Porque me siento mucho mejor Cuando estamos juntos Sí, yo también Qué linda, ¿no? Qué linda película Bueno, me voy a acostar abajo ¿Abajo? ¿Qué te vas a dormir abajo? ¿Por qué? Porque esta noche quiero como dormir, descansar, bien Eh, ¿vos estás enojada conmigo? No ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Quién es? Aló Habla Margarita ¿Qué querés? No, pensé que podíamos hablar No tenemos nada de qué hablar Coni, pues que deberíamos dejar de pelearlo, no sé Ya es tarde Chao No puedo creer la fuerza de voluntad que tiene tu abuelo De verdad Escuché que se va a quedar toda la noche pintando el retrato de Alex Gracias por haber venido Sí, no vine antes No, me importa, está todo bien, de verdad No, sí que importa Si vine ahora es porque sabía que te iba a encontrar Escuchame, felicitás No, me escuchás vos a mí, por favor Porque para mí esto es importante Yo no me banco que nosotros estemos distanciados No soporto llegar a la clínica y que vos no me des bola ¿Sabés qué? Yo no voy ahí porque me encanta apilar historias clínicas Voy por vos Siempre hice todo lo que hice por vos, ¿sabés? Mirá, eh... No sé, no sé cómo decírtelo Evidentemente nunca fui claro Bueno, pero yo sí tengo las cosas claras Tengo muy claro todo Lo que te quiero decir, felicitas Escuchame ¿Qué? Yo estoy muy enamorado de Selena Y la amo, la amo Pese a todo y siempre la voy a amar Parece que... Parece que no dormiste bien No Pasó algo que... Que me hizo muy mal ¿Qué cosa pasó? Escuché a Bruno decir que me ama ¿Se da cuenta? ¿Cómo voy a seguir durmiendo? Yo también lo amo Hermano, no entiendo por qué no nos podemos decir la verdad ¿Por qué tenemos que ser tan orgullosos los dos? Selena, estás a tiempo de evitar un error irreparable Si Bruno no se anima a decírtelo Vas a tener que decírselo vos Hola Hola, ¿qué tal? Hola Ay, qué suerte que te levantaste temprano, mi amor Tenemos un montón de cosas que armar para el casamiento Ah, ah, eras vos ¿Eres un tema? No, mi amor, hasta ahora prefiero un cafecito doble Ah, bueno, también preparé el café ¿Te sirvo? Bueno Gracias Decime una cosa, Yoko Sí ¿Vos recién te levantás? ¿O recién llegás? No, la verdad es que recién llegué, ma Ajá Está bien que yo sea una mamá Muy amplia en todo el centro de la palabra Pero eso de andar toda la noche fuera de casa Va contra mis principios ¿Eh? ¿Con quién estuviste? ¿Qué te hicieron? ¿O fuiste vos? No, mamá, no pasó nada Ay, me lo decís así Tan tranquilita me lo decís No, Yoko Eso no puede ser No me gusta que andes toda la noche fuera de casa Sos una nena todavía Ni yo hacía eso a tu edad ¿Cómo puede ser? Che, ¿por qué tanto grito? Tu hermana que se hace la reservada conmigo Con su propia madre Bueno, si no me dejas hablar Nunca te vas a entrar de lo que pasó Bueno, te juro que no sé si quiero enterarme No quiero Bueno, no, es que estuvimos con Nico Acompañando a Lucio Que estaba un poco deprimido Eso es todo ¿Eso es todo? Sí ¿Sabés que estaba muy mal porque el hermano le echó en cara a haberlo alojado en su casa? Ay, pobre ¿Y ahora qué va a hacer? Irse ¿Qué otra cosa puede hacer? ¿Por qué te vas a ir, Lucio? ¿A dónde te vas a ir? A donde sea, a un lugar que no moleste ¿Pero cómo vas a molestar? ¿A quién molestás estando acá? El shampoo y el perfume son los dos ¿Pero qué es lo que pasa acá? No sé Fui a despertarlo, estaba haciendo el bolso ¿Pero me podés decir a qué se debe todo esto? Todo lo que me llevo es mi acción No, no, pará un poco Explicá, no te volviste loco Perdón, perdón Pero yo haría lo mismo Estar viviendo deprestado y que encima... ¿Cómo deprestado? No, para mí es un hijo ¿Quién te requieres? Prefiero no hablar, ¿sí? Mamá, querés irme para que reaccione así Hola Te veo triste ¿No? Sí, un poco No, para mí es un hijo No, para mí es un hijo Hay plagas en tu jardín Hay muchas plagas Pará, nena, pará Pará, nena, pará ¿Para qué? ¿Qué? ¿No me vas a decir nada? ¿No te vas a enojar? ¿La colombianita no te deja defenderte ni siquiera? Bueno, mejor, nena Así te puedo decir lo que quiera Tarado Estúpido Idiota No te da la cabeza Pará con eso Pará con eso ¿Te terminaste de enloquecer o que respetó un poquito? Pará, no, déjate Pará No, déjate un poco Déjate de tu casa No buscan lo que no se te ha perdido, ¿sí? Sí Vete Esto no lo armaron ustedes Así que no se vengan a hacer ahora Así que nosotros no vamos Porque no quiero más Sí, claro Vayan, vayan No debemos pie, vayan Vayan, vayan Le diste la teta a la nena Porque esta mañana estaba llorando O era Agustín Daría viene a no ocuparte de Malina Bastante tiene con el inútil del padre Papá, no quiero que hables más así de Darío Te dije que Darío es un muy buen padre Si sería buen padre No veo ese dado a la nena así como así No, 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 no No, 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 no Ay, mi amor, por favor, vámonos Esto me pone muy mal Es una casa de locos Pero mirá que me estás pidiendo Bueno, basta, basta de gritos, por favor Tienen todo lo que quieren Pero lo que no pueden tener es un poco de felicidad, por favor Vamos, es una casa de locos Yo no me voy a quedar encerrada acá, no No, no te vas a quedar encerrada Te vas a quedar con tu hijo, con Agustín ¿Qué me estás diciendo? ¿Que no me encargo de él? No, no te estoy diciendo eso Vos siempre llevas todo para otro lado porque a vos te conviene Te estoy diciendo que te quedes un poco más en la casa Bueno, no soy ama de casa Me quiero encargar del almacén aval Y no me voy a quedar encerrada acá, entendelo Si no te guste o no te vas a quedar en la casa acá No sé lo que le pasa a Luciano No me quiere decir nada Bueno, ya te va a contar, ya te va a contar Cuando se le pase te va a contar Sí, supongo que sí ¿No me dejás que te ordene esto? Así cuando viene Mauro tiene menos trabajo Eh, no No, Mauro no va a venir más ¿Cómo que no va a venir más? No va a venir más Me dijo que no quiere hacerte sufrir Y la verdad que a mí me pareció bien Mira que yo estoy acostumbrada a los desplantes de Clara Siempre fue así, nunca me importó No sé por qué me tiene que importar ahora A mí sí me importa, Violeta Y a Mauro también Yo voy a conseguir a alguien que me ayude Y si no voy a aprender a hacerlo solo Venga, un sol de pase, ¿puede? Pasa Ay, mi amor Mi amor, yo reconozco que estuve mal Estás bien, a lo mejor la penitencia fue demasiado Pero vos también reconocés tu parte No seas injusto Eja, mi amor, todavía me seguís odiando ¿Eh? ¿Cómo voy a odiar a quien más amo? Eh, Renata Mi amor, si tú sabes qué Anoche estuve pensando mucho en lo que pasó Y descubrí por qué haces lo que haces ¿Sabés cuál es tu problema? Vos tenés demasiado tiempo libre y delirás Entonces, pero cuando hay un problema Hay una solución ¿Entendés? Esperá un cachito Tenés Mirá ¿Y eso? No Para mí No, no, no Muchas gracias No, pero no es un regalo No es un regalo ¿Entonces qué es? Vamos 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 ¿Entendés? Mirá Para que tengas tu cabecita ocupada Te conseguí un trabajo ¿Y? ¿Qué tal te ves cuidando perritos? Mirá Acá Acá ya casi no hay espacio Pronto voy a tener que mudarme de casa Bueno, no quejarse Señal de que los negocios andan bien Sí ¿Eh? ¿Te podés quedar unas horas? Tengo unas cosas que hacer ¿Estás seguro que no te pasa nada? No, papá Anda tranquilo En serio Bueno Chao Chao Aunque no quiera Aunque no quiera Aunque no quiera Te venís a casa ¿Y? ¿Qué te parece? ¿Eh? Me encanta ¿Pero qué te pasa en el brazo? Nada importante Un golpe que me di mañana Ya voy a estar bien ¿Te gusta entonces? Sí Lo podemos colgar en mi cuarto A mí me parece mejor idea Que lo cuelgues en tu nueva casa ¿Qué casa? ¿A qué vas a tener con tu mamá? ¿Qué es una enfermedad llamada?